You were the shadow to my life, did you feel, oh, another star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see you, alive, where are you now, 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 where are you now. Seguro que te pasa que a veces no puedes más, que pides tiempo muerto pero el tiempo nunca muere, soñando con el miedo de que no pueda pasar, pasando media vida buscando a quien te llene, sé lo que se siente cuando el mundo te hace jaque, cuando todo aquello por lo que luchabas ya no vale. He visto tu dolor cuando el amor llegó a su fin y como el cometa jale y tu sonrisa la veo así, noches sin dormir encerran este agujero que no ves que me consumo como tu última calada, mi luz media apagada, si ya no puedo con esto con ojeras hasta el suelo, recuerdos que me matan. Tengo una vida malgastada en lo que pudo ser perfecto, saliendo del paso con movidas y resacas, que sigo insistiendo en no ver todo tan negro, tengo cero presupuesto y muchas deudas con mi alma. Tengo una vida malgastada en lo que pudo ser perfecto, saliendo del paso con movidas y resacas, que sigo insistiendo en no ver todo tan negro. Tengo una vida malgastada en lo que pudo ser perfecto, saliendo de Dios. Tengo una vida malgastada en lo que pudo ser perfecto, saliendo de Dios.